Bienvenida al doctor Ariel del Carpio, quien va a dar su exposición acerca del COVID-19, como ya se los había dicho anteriormente. Y ya va a comenzar. Gracias chicos por su atención. Muy buenas noches a todos. Es un placer estar aquí presente. Buenas noches a los doctores, a los alumnos. Es motivo de esta charla es para hacer la temática que estamos viviendo, el motivo, todo lo que está haciendo en parte del presente, aclarar algunos temas, algunas dudas y poder reforzar. Sé que entre los participantes están alumnos desde cursos muy básicos, también doctores. Entonces voy a tratar de hacerlo la charla, esta información de una manera comprensible, fácil, pero tratando de profundizar en cierta forma. Entonces voy a pedirle por favor a Micaela que ponga la presentación para que demos un inicio. Vamos a ver cómo ha ido surgiendo este virus, de dónde proviene, de qué se trata. Este virus pertenece al orden nemovirales. Van a irme siguiendo por favor con el gráfico que tenemos con la presentación de la familia Coronaviridae, su familia Coronaviridae y hay cuatro géneros. Alfa, beta, delta y gamma coronavirus. Los tres que nos están causando la afección o que dos ya causaron y el presente corresponden a los beta coronavirus. Hay otros que corresponden a los alfa coronavirus que son causantes de infecciones respiratorias leves. No son causantes de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Se descubrieron alrededor de los años 60. En los años 60 causaron leve sintomatología, algunas enfermedades que no fueron de gravedad. Hace aproximadamente unas décadas, dos décadas podría ser, el 2002 exactamente, surgió el primer coronavirus de la familia beta coronavirus, del género beta coronavirus, que fue el SARS-CoV. Posteriormente surgió el MERS-CoV y actualmente lo que estamos cursando es por el virus SARS-CoV-2. Se le ha designado este nombre por tener mucha similitud en su estructura genética con el SARS-CoV que surgió el 2002. Podemos ver que también hay otros delta coronavirus, gamma coronavirus, pero estos más que todos se los encuentra en aves, en mamíferos, que no van a ser una zoonosis, no nos van a producir una infección a nosotros. Hasta el momento, porque una particularidad de los virus es que van mutando progresivamente. Estas mutaciones con el tiempo llegan a evolucionar hasta que van cambiando de cepa. Si esa cepa se modifica y llega a ser patógena para nosotros, entonces ahí puede repercutir en un problema para nuestra salud. Mientras tanto, vamos a hacer una breve reseña histórica de los anteriores también que nos produjeron la enfermedad. Por favor, la siguiente diapositiva. Veamos que el 2002 se inició con el SARS-CoV. Este virus tenía como reservorio natural al murciélago de herradura. Este nombre designado por las características faciales que tiene. Es como si tuviera una herradura. Después, como reservorio, siguiente, como reservorio intermediario se encontraron Sibeta del Himalaya y el perro Mapache. Estos dos animalitos que pueden ver aquí fueron unos reservorios intermediarios que se los encontraron. Luego, cuando en el 2012 vino el MERS-CoV, se lo identificó en el murciélago Neuromisia capensis. Estos animalitos provenientes del área asiática eran los que tenían el virus, eran reservorios. Eso significa que tenían el virus, pero que no les estaba causando alguna enfermedad. Por eso se les dice que son reservorios. Y aparte, como hospedero intermediario, había los camélidos. Principalmente el dromedario, el camello que conocemos, que se lo encontró. Como estos vienen del área del medio oriente, entonces son muy comunes estos animales, los camélidos. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver un mapamundi. Vamos a ir viendo de una forma esquemática cómo se ha ido propagando. En el 2002, en China, en una ciudad que se llama Foshan, se detectó el SARS-CoV, el primer coronavirus, que corresponde a la provincia de Guangdong. Esta ciudad reportó en el lapso de dos años aproximadamente 8,098 casos en esos dos años. Y tuvo 916 muertos. Como ven, es una tasa de mortalidad bastante alta, registrada en 29 países. Afortunadamente, no se propagó más allá, porque sí tenía también una mortalidad alta. Después, como aquí vemos en el gráfico, en el gráfico que está en el medio, que dice Arabia Saudita, ahí se detectó el otro coronavirus, que es el MERS-CoV. El MERS-CoV proveniente de Arabia Saudita, se lo encontró en los animalitos que mencionamos anteriormente, y de ahí se fue expandiendo hacia 27 países aledaños correspondientes a Asia y Europa. En el lapso de que se produjo la infección entre el 2012 hasta incluso el presente, hasta el año pasado, 2019, que aún se registraron casos, llegaron a infectar a 2,458 pacientes, de los cuales fallecieron 8,098. Eso nos dice que su tasa de mortalidad todavía era mucho más alta. Lo que nos diferencia es que la infectabilidad era menor. Pasemos, por favor, adelantemos. Ahora, donde vieron aparecer la flecha, está la ciudad de Guaján. En la ciudad de Guaján, actualmente se produjo, se cree que es proveniente de estos animalitos murciélagos, por la experiencia que ya se pasó anteriormente. Debido a que en el pasado encontraron en los murciélagos, es por ese motivo que dijeron que proviene de aquí. Sin embargo, hay otras teorías que no vamos a entrar en detalle, que son, que se creó en laboratorio. Bueno, eso a ciencia cierta no se sabe hasta el momento, pero sí se dice que provinieron del murciélago. Como hospedero intermediario, no se ha identificado todavía ningún animal, pero lo que se sabe es que la infección en el humano es bastante contagiosa. Es transmitible de humano a humano, de persona a persona. Podemos ver cómo en las flechas, desde el punto cero, donde se inició la infección, se fue propagando primero hacia países aledaños, países fronterizos, de Asia. Después la infección fue propagándose hasta Europa. Incluso personas que viajaban bastante llevaron esta infección a otros países de otros continentes. Luego de que el epicentro fue en China, se fue localizando en Europa, principalmente en Italia. En Italia tuvo un desenlace bastante catastrófico, por lo que afectó a tantos pacientes. El índice de mortalidad llegó a fases que rebasaron los sistemas de salud, en donde se tenía que decidir si qué paciente vivía y qué paciente no vivía. Entonces, este es el presente, el problema actual por el que estamos atravesando, al que tenemos que centrarnos. Les conté todo lo anterior para que veamos cómo ha ido evolucionando, cómo ha sido la historia, de dónde ha salido todo esto. Después del epicentro que se produjo en Italia, de ahí ya se pasaron a otros continentes, Norteamérica, Sudamérica, como pueden ir siguiendo las flechas, el continente africano. Después, como epicentro actual, tenemos a Estados Unidos, de Estados Unidos pasó a Latinoamérica, pero igual venían personas del Asia, provenientes de China, que llegaron y fueron contagiando. Hay unas mutaciones de estos virus. Las mutaciones siempre se van produciendo, son cambios que se producen en todos, incluso en nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos hijos, etcétera, se producen mutaciones genéticas, pero esas mutaciones genéticas no significa que nos vayan a cambiar totalmente, sino que hay algunos cambios. Sabemos que hay unas bases nitrogenadas en el ADN que se pueden ir cambiando. Esas nos van a dar ciertas características, entonces, por eso es que se van produciendo estas mutaciones. En el virus es lo mismo. Se producen mutaciones, pero no cambio de cepas. Para que se produzca cambio de cepas, tiene que a veces evolucionar durante mucho tiempo, durante años. Entonces, estas mutaciones lo que hacen y a lo que nos ayudan es a poder ir identificando de dónde provinieron. Por decirlo así, nos va a ir dando el árbol geneológico de ese virus. ¿Cuál ha sido proveniente de cuál? Puede ser que una línea sean como hermanitos, que vienen de una madre, después este viene de otra madre, y más o menos nos va orientando de esa manera, para saber que el virus por el cual estamos atravesando es el que ha venido de la persona de Asia, de Estados Unidos, o de dónde. Entonces, a eso es lo que se refieren con las mutaciones. Porque a veces ha habido algunos, alguna información que van pasando también por el internet, que no es del todo correcta, de que son virus más agresivos, que están mutando y de que está produciendo una letalidad mucho mayor. Pero más que todo nos sirve para ver cuál es el origen, el árbol geneológico de estos virus. Pasemos a la siguiente. Con esta gráfica quiero mostrarles más o menos el tiempo que tiene de incubación, el tiempo clínico, los tiempos. Vamos a ir viendo en la cronología cómo se va manifestando y qué va produciendo y qué es lo que se puede hacer. Veamos en la parte donde, en la línea vertical, donde hay números. Vamos a ver que ahí dice de 0 a 24 contagiosos. Pero hay nuevo, esto es algo evolutivo. Cada día hay información nueva. Lo estamos aprendiendo a conocer al virus, de tal forma que nos está llegando informaciones constantemente, que va cambiando, va generando nuevo aporte. Y ahí podemos ver este lapso de tiempo. Sin embargo, se ha propuesto otras cifras. El número de 2 a 14 días como un periodo de incubación. En el cual se puede ir manifestando los síntomas. Hay estadios precoces en el cual los síntomas se manifiestan de forma temprana. U otros se van a manifestar de forma tardía. Significa que cuando nosotros nos hemos expuesto al virus, el primer día no nos va a producir nada. Va a pasar entre 2 a 14 días para poder tener sintomatología. Ese va a ser el periodo más o menos crítico para ir viendo. Y aquí la importancia de esto es justamente en el gráfico. Pueden ver en el lado izquierdo donde dice PCR. PCR, para los que no conocen, que están iniciando recién la carrera, es una prueba laboratorial que detecta material genético del virus. Este material genético, si nosotros tomamos en los primeros días, primer, segundo día, puede que nos salga negativo. Que no encontremos absolutamente nada. Hay que dar, esperar un tiempo prudente a que haya una manifestación. Entonces, eso es entre los 5 y 14 días. Cuando tomamos esta prueba de laboratorio en los días que les indiqué, ahí es cuando va a tener más significación. Y es una prueba bastante buena porque detecta el material genético. Eso significa que nos lo está identificando totalmente al virus. Porque hay otras pruebas, como las que están abajo, IgM, IgG, que sí tienen buena sensibilidad. Son pruebas bastante buenas también, pero sin embargo, tienen cierto margen de error. Y tampoco se detectan en todo el periodo. Tienen los periodos correspondientes. Veamos que IgM, donde ven las crucecitas, dos cruces, dice, entre los días 8 y 10, ¿verdad? Eso significa que en esos días vamos a poder detectar esta proteína. Entre los días 10 a 14, hay tres cruces. Significa que todavía va a estar mucho mayor la concentración. Y hasta el día 18, una cruz. Significa que la concentración está bajando. Entonces, esta proteína que es la IgM, es una inmunoglobulina. Esta inmunoglobulina, que es de fase aguda, o sea, es la primera que está saliendo, se presenta para ir a atacar al virus. O sea, es un componente del cuerpo que está yendo a atacar al virus. Y al detectarlo, nosotros indirectamente estamos detectando al virus. Lo mismo pasa con la IgG, pero esta tarda un poquito más. Como pueden ver, en el orden cronológico, en la cronología, está todavía iniciando o empezando a verse en etapas más tardía, a partir de los 14 aproximadamente, hasta los 40, 47. Y en realidad, IgG se lo puede ver mucho tiempo atrás, es decir, adelante. Porque es la inmunoglobulina de memoria. Es la que nos va a decir que hemos enfermado en algún instante. Por eso, cuando nosotros, de aquí a un tiempo, si pasamos por esta situación, se nos va a detectar en la sangre. Eso significa que nosotros hemos enfermado en algún instante. Y de hecho, a esto también se está basando algunas terapias. De que las personas que ya han cursado con la enfermedad puedan donar su sangre para que ésta sea aprovechada, se recolecte estos anticuerpos y puedan ir a luchar contra el virus. Ahora pasaremos a la siguiente diapositiva, por favor. Y hemos ido viendo cómo está clasificado, desde dónde viene su orden, su familia, su género, todo. Hemos visto qué animales han sido sus reservorios naturales, sus reservorios intermedios. Hemos visto cómo se ha ido propagando geográficamente alrededor del mundo. Ahora, voy a tratar de explicarles en esta imagen la composición del virus. Fíjense en la parte izquierda superior. Ese es el virus. El virus es un ARN positivo. ¿Eso qué significa? Que tiene una secuencia similar de nuestro organismo al ARN mensajero. Esa es la parte infectante. Lo que está dentro de todo eso, donde está la flecha, esa es la parte del ARN, la parte infectante, la que va a dar la orden a nuestro organismo para que vaya produciendo cosas dañinas. Lo que está externamente es su envoltura. Y lo que podemos ver como coronitas son unas proteínas. Esas proteínas son las que son como las llaves para entrar dentro de la célula. Entonces, tiene tres proteínas principalmente. La proteína M de membrana, la proteína E de envoltura y la proteína S de las espinas. Estas proteínas S son las que van a unirse a un receptor y es como si estuvieran haciendo de una llave para entrar a una herradura. Abren la puerta, ingresa, se libera el material genético e internamente vean cómo el virus se está uniendo al receptor. Este receptor también es un receptor particular, no es un receptor cualquiera. Y una vez que se une, dentro de la célula ya se libera el material genético. Y la forma en la que actúa es la siguiente. Nosotros tenemos tres tipos de ARN. Un ARN mensajero, uno de transferencia y otro que va fabricando. Entonces, este mensajero es como cuando nosotros queremos hacer una receta. Tenemos un recetario, es el que va a traer toda la instrucción. Trae la instrucción, se une al ribosoma y el ribosoma es como la fábrica, la fábrica donde se va a elaborar. Hay otro que es de transferencia, el que va a venir a preparar todo lo que está indicado en la receta. Y ahí se va a iniciar todo el proceso de fabricación. ¿Qué es lo que se va a crear? Al ser un ARN mensajero, directamente la fabricación es en el citoplasma. No tiene que ir al núcleo. Y en el citoplasma tiene un codón inicial y un codón de finalización. La parte inicial va a indicar una secuencia. Primero va a ir creando sus mismas proteínas. La proteína M, la proteína E, la proteína S. Y se van creando estas proteínas su envoltura. Su envoltura es una bica palipídica, similar al de nuestras células. Tengan en cuenta eso, porque ahí también están algunos medios para combatirlo. Crea todo, utiliza nuestra fábrica, nuestras células, para fabricar todos sus componentes. Y luego se crea el mismo. Empieza a replicarse. Crea nuevamente parte del ARN. Ese ARN, utilizando otros organelos nuestros, como el aparato de Golgi, que es como una empaquetadora. Todo lo que se ha ido creando, el aparato de Golgi lo va a empaquetar y lo va a ensamblar. Lo ensambla todo bien y luego lo bota al exterior. ¿Cómo lo bota? Por un mecanismo de exocitosis. Se crean unas vesículas, como se ve en la imagen, donde dice vesícula. Y por un mecanismo de exocitosis se van botando. De lo que inicialmente fue un virus, se van a ir creando miles de millones de virus. Que van a ir usando nuestras propias células para ir haciendo este mecanismo. Ahora, pasando a la imagen de la derecha. En esta imagen, donde está la flecha roja, pueden ver. Este receptor, dice AC2, nosotros le llamamos EK2, enzima convertidora de angiotensina. Es un receptor que tiene otra finalidad naturalmente, pero el virus lo utiliza como puerta de entrada para ingresar a nuestro organismo. Ciertos tejidos tienen estos receptores. No son todos en nuestro organismo, pero son bastante frecuentes. Entonces, más que todo este gráfico he puesto para que puedan ver cómo mediante ese receptor logra ingresar a la célula. Ingresa, libera el material genético y ahí se está poniendo toda la fabricación nuevamente. La fabricación, la liberación y todo el proceso que hemos mencionado. Esto es un inicio de la fisiopatología. Pasemos a la otra diapositiva. Aquí vamos a ir viendo, sabiendo cómo ha ingresado ya el virus dentro de la célula, cómo va a ir produciendo el daño. Vean que aquí tenemos el ejemplo de unos pulmones. La flecha de abajo nos muestra un alveolo, el alveolo, el intersticio o la membrana basal y el capilar. Esa es la configuración de una unidad funcional respiratoria, un alveolo. Con los neumocitos, la parte de la membrana basal y el capilar. Entonces, lo que hace el virus tiene afinidad por los neumocitos, debido a que aquí se presentan los receptores. Los receptores que ya hemos mencionado. Aparte que la vía de ingreso del virus es mediante las fosas nasales, la cavidad oral y también últimamente se ha hablado mucho de las conjuntivas, debido a que hay mucosas. En las conjuntivas no se esclarece muy bien cómo va llegando hasta su sitio de acción, pero en la vía oral y las fosas nasales es evidente que son la parte superior de la vía respiratoria. Por tanto, va descendiendo el virus, va descendiendo o descendiendo hasta llegar a la parte de los alveolos. Ingresando a los neumocitos, por el mecanismo ya mencionado, logra producir, una vez que utiliza nuestra maquinaria, toda la fábrica, la misma célula se marca. Es como que esta célula está detectando que alguien, un invasor, está utilizando su fábrica y se aprovecha de él para producir cosas extrañas. Entonces, se marca en su membrana. Marcando en su membrana, viene el sistema ya de defensa. Primero viene la inmunidad innata. Componentes de la inmunidad innata están nuestro sistema fagocítico. Bueno, la inmunidad innata es todo aquello que nos va a defender sin crear armas, por decirlo así. Está la piel, las mucosas y en todos los tejidos siempre tenemos los macrófagos tisulares. Los macrófagos tisulares reconocen que esta célula ha sido utilizada, que está dentro de ella un virus. Entonces, queda marcada y proceden a la fagocitosis de estas células, de nuestras propias células. Al producir este mecanismo de fagocitosis, se destruye y se liberan ciertos componentes para atraer más células de refuerzo, que vengan más combatientes. Entre esos combatientes están los monocitos, que una vez que ingresan por la vía circulatoria hacia los tejidos, maduran por un proceso y se convierten en macrófagos. Los macrófagos tienen una capacidad fagocítica mucho mayor. Entonces, van a ir fagocitando. También hay neutrófilos, que son otras células fagocíticas, que actúan en primera línea, de una forma inespecífica. Producen que se liberen sustancias, como citoquinas, que aquí se produce el fenómeno de la inflamación. A este fenómeno de la inflamación se le suma aumento de la permeabilidad vascular, el aumento de la permeabilidad vascular en el... Por favor, ahí creo una flecha, si le pones un clic. ¿Puedes poner adelante, por favor? En ese sector es donde apareció la primera flecha. Las otras flechas no. Si puedes retroceder una. Esta primera flecha. En ese sector, al haber habido daño del neumocito, al haber habido aumento de la permeabilidad, ese espacio, que es la membrana basal, que está prácticamente separando al neumocito de las células endoteliales, entonces lo llena de líquido, lo llena de otros componentes provenientes de la inflamación. Entonces, empieza a aumentar ese tamaño. La membrana basal aumenta su tamaño y aquí es donde se produce la alteración del intercambio de oxígeno. Hay una alteración en el intercambio de oxígeno y ya va la mecánica ventilatoria alterándose. Posterior a esto, se va tornando progresivo. Es una respuesta que va aumentando y aumentando. Se cree también que el virus tiene algún mecanismo para inhibir la retroalimentación negativa de los macrófagos, porque los macrófagos también tienen una marca en donde dicen, hasta aquí llegó el límite y no tengo que activar más, no tengo que actuar más. Sin embargo, este sistema de defensa queda lesionado y se produce una retroalimentación positiva. Van atacando más y más y por proximidad llegan a lastimar al endotelio y el endotelio también tiene este receptor ECA2. Entonces, producen un efecto similar en las células endoteliales. Luego, en la célula endotelial, por haber una injuria, entonces hay inflamación y se activan procesos trombóticos. Al haber esta injuria, ya se activa la cascada de la coagulación y se producen microtrombos. Estos microtrombos pueden ser locales o también puede haber una viremia, que el virus pueda pasar a la sangre y llegar a lugares alejados. Segundo órgano blanco, ahí por favor las flechas, siguiente. Ahí podemos ver otros órganos blancos. Este, el corazón, el riñón, el hígado, el cerebro. Bueno, el riñón es otro de los órganos blancos que es bastante frecuente, que se ha encontrado en autopsias. Es un estudio que se ha hecho en Italia, que han hecho autopsias y han visto con bastante frecuencia. Pero puede ir también al hígado o al corazón y producen daño, el mismo daño. Y como estos órganos tienen distintas funciones, entonces se van manifestando algunas alteraciones en las cuales hay repercusión laboratorial. Por ejemplo, en el hígado, las transaminasas, componentes que fabrica el hígado, se van a ver alteradas, aumentadas. En el riñón, se va a ver que hay un daño renal, que la filtración va a estar aumentada y todo el proceso fisiopatológico por el daño. A nivel del cerebro, primero las citoquinas que van viajando por el torrente circulatorio producen la fiebre, porque afectan al sistema termorregulador. Y de la misma manera otros órganos. Entonces vean cómo a un inicio se creía que el virus solamente afectaba al pulmón y era ahí donde se producía este distrés respiratorio, esta falta de aire. Pero posteriormente, como se ha ido avanzando, se ha ido viendo que este virus puede afectar a distintos órganos. Y ya se están logrando juntar informaciones mucho más complejas y conociendo mucho más al virus, viendo cómo va afectando con más precisión. Aparte de que a nivel sanguíneo también hay un daño, cuando ya es en etapas avanzadas, a los eritrocitos. Hay una eritrofagocitosis. Se fagocitan los eritrocitos, se liberan componentes como la hemoglobina. La hemoglobina se divide en sus dos partes, en hem y globina. Y esas partes que, la parte del hem que está unida al hierro, empieza a disgregarse. Es como si se separara y queda hierro libre. Pero ese hierro libre está unido también a otra proteína, componiendo la ferritina. Por eso es que laboratorialmente se encuentran valores elevados de este compuesto. Entonces, tenemos ahí otro factor para que se produzca esa dificultad respiratoria. Uno, que el mismo edema y la inflamación a nivel alveolar está originando eso. Dos, que el proceso trombótico localizado en el sector ocasiona eso. Y tres, que la hemoglobina está quedando reducida. Se está yendo consumiendo. Entonces, hay menos agregación por el oxígeno. Cosa de que va siendo sumatorio. Y ahí donde van radicando los distintos tratamientos. Siguiente, por favor. Con todo lo mencionado anteriormente, hemos terminado la parte de fisiopatología. Ahora, para ir introduciendo este tema que es de los síntomas, indicarles que los síntomas van a ir desde leves a graves, dependiendo de la carga viral. Si la carga viral es bajita, entonces la infección no va a ser tan fuerte. Pero si es la carga viral muy grande, entonces la infección va a ser mucho más fuerte. Y otro, del mismo organismo. Que el organismo se encuentre en condiciones aptas para combatir. Supongamos que la persona ha adquirido la infección, ha llegado a la parte pulmonar, pero el sistema inmune ha podido compensar. Entonces van a haber algunas alteraciones. Entre los síntomas principales que se han detectado es la fiebre, como aquí vemos. Después, está la tos seca, siguiendo la ageusia y la anosmia. Ageusia es pérdida del gusto, anosmia pérdida del olfato, y por último, la dificultad respiratoria. Esto ya en etapas más avanzadas. Estos síntomas pueden variar. No es regla general. Pueden ir acompañados. Pero sí, en estudios se ha visto que la fiebre es muy característica. Es una fiebre que uno jamás antes lo ha vivido. Puede ser que alguno ha tenido una infección intestinal de la garganta y ha sufrido por fiebre. Pero según dice la literatura, no se compara con ninguna de estas. Es una fiebre mucho mayor, persistente, que no cede con antipiréticos, etc. La tos seca, no hay flema. Y la ageusia y anosmia en etapas iniciales. Puede que no se presenten. La dificultad respiratoria ya es en etapa avanzada, cuando hay un compromiso severo. Y además que hay una serie de sintomatología más. Siguiente. Aquí podemos ver, por ejemplo, en este cuadro, en orden de frecuencia y porcentaje, los distintos síntomas. Veamos. Este estudio, claro, ha sido en otra población. En China, el 24 de febrero, sin embargo, está vigente debido a que sí ha pasado algo similar en otras poblaciones. Entonces, la fiebre se ha visto en un 87%. La tos seca, 67%. Fatiga, producción de esputo, incluso está sujeto a una menor cifra que la que está mencionada aquí. Y dificultad respiratoria. No todos llegan a dificultad respiratoria. Odinofagia, cefalea, mialgias, escalofríos, náuseas, vómitos, diarrea, hemoptisis, congestión conjuntival. Como aquí estoy, estoy para orientarlos, lo que quiero que sepan ustedes es que distingan. Hay varias afecciones respiratorias. Tenemos la influenza, los resfríos, faringitis y actualmente el coronavirus. Entonces, nosotros tenemos que saber diferenciar. Hay dificultad aún. Como no lo conocemos, hay cierta dificultad. Pero es importante que sepan que uno tiene que controlar la calma. Cuando uno tenga algún síntoma, no se alarme porque hay manifestaciones psicosomáticas. Si uno tiene que conservar la calma, tiene que estar bien consciente del daño que se puede hacer a uno mismo, al entorno, a la familia, etc. Considerando estos síntomas, como es de difícil diagnóstico, lo ideal es de que sí acudan a un centro médico. Ahora, hay modalidades que están cambiando y variando según los lugares de atención. Los seguros médicos, los municipales, etc. Pero, si ustedes van a ser conscientes de que no todo puede ser coronavirus, entonces, podemos ayudar bastante con el distanciamiento social. Siguiente, por favor. En la prevención, vamos a seguir cosas que parecen tan básicas, sin embargo, han demostrado tener una eficacia bastante alta y está, aquí radica la responsabilidad de las personas. El lavado de manos, que como están viendo en la imagen, tiene que ser alrededor de unos 30 segundos, tienen que llegar a cubrir todas las superficies de la mano y tiene que ser con mucha frecuencia. Agarran, o al menos, al salir de la calle, el uso de guantes está quedando descartado, debido a que los guantes de látex almacenan y adhieren los virus. Por tanto, no es conveniente. Puede producirnos más bien infecciones cruzadas. El lavado de manos es lo más importante. Otro, el distanciamiento social. Lo ideal sería unos 2 metros, debido a que el virus, una vez que la persona infectada por la tos al hablar, siempre se botan micro gotas diminutas de saliva junto con el virus, tiene un peso molecular bastante alto este virus. Entonces, tiende a sedimentar, a bajar, a bajar en el ambiente a esta altura. Siguiente. y el uso del barbijo, muy importante. Tanto para las personas que están tosiendo como para las que no están. El que está tosiendo, pues, no esparcirá. Y el que no está tosiendo, pues, al menos tiene una barrera para que si le llega en ese sector, no pueda penetrar. El mecanismo de contagio es eso, las gotitas. Las gotitas y el contacto. Las gotitas van a ir a distintos objetos, van a poder permanecer vivos en los distintos objetos. Así que, el estar manipulando todo nos representa un perjuicio bastante grande. Uno va a llevar transmitir también mediante el tacto a distintos lugares. Entonces, tenemos que tener presente eso. Siguiente. Bueno, aquí estamos viendo la prueba que se realiza, que es PCR. Uno, inicialmente, nosotros cuando vemos pacientes que vienen a consulta por síntomas respiratorios, vamos a hacer, indagar clínicamente qué síntomas tiene, qué le ha pasado, todo. Epidemiológicamente, ¿de dónde proviene esa persona? Si ha estado en contacto con alguien sospechoso o confirmado. Y también la geoepidemiología es muy importante. Es ver de qué zona, pero esto ya es un poquito más específico, porque según se hayan presentado casos de qué zona proviene, entonces nos da un indicio de qué puede ser. En el caso de Santa Cruz, Benny, llega a tener mucho menos relevancia debido a que la infección y está totalmente diseminada en toda la población, entonces nos representa mayor dificultad. Ahora, viendo la imagen, el estudio que se está haciendo con frecuencia o como gol estándar es PCR. Hemos dicho que detecta material genético. Es este estudio. Lo que se hace es con el objeto que ustedes están viendo que tiene esa persona, es un hisopo, como un hisopo, es como un cotonete, un cotonete que se introduce por la nariz y se raspa un poquito, suavemente y se adquiere material con un segundo hisopo de la garganta. Entonces, se obtiene esas dos. Luego, eso se lleva a un proceso. Es una máquina que realiza todo este procedimiento que es complejo. Los aparatos pueden tardar desde horas hasta días, dependiendo del tipo de aparato. Aparte del PCR, que es la prueba que estamos utilizando actualmente, hay las pruebas de detección de anticuerpos, como les había mencionado en la diapositiva anterior. Los anticuerpos, los anticuerpos van a ser IgM, IgG y estos se van a detectar en ciertas etapas de la enfermedad y nos van a dar indirectamente si es que está infectada o no infectada la persona. La siguiente, por favor. Habíamos visto cómo una persona de a pie se puede proteger con el lavado de manos, con el uso del barbijo y con el distanciamiento social. Esto les quería mostrar para que también tengan conocimiento de los EPP. Son equipos de protección personal. Estos equipos de protección personal nos tienen que cubrir todas las áreas, no tiene que quedar una área expuesta. Primero, inicia con el pijama quirúrgico. De preferencia, no estos zapatines que son abiertos, sino unos que sean cerrados. Muchísimo mejor. Después, está este overall que es totalmente cerrado, las botas, el barbijo, los lentes. Aparte, también hay otras botas quirúrgicas y los guantes. Los guantes tienen que ser triples. Tienen que venir un guante de látex y aparte también guantes de nitrilo. La diferencia del de látex es que tiene cierta porosidad y los de nitrilo no tienen porosidad. Entonces, nos ayudan mucho más. Y aparte, una bata desechable como la que estamos viendo. Dice cubrebata. Esa bata desechable es la última. Y incluso está la mascarilla facial. Esto, no hay que dejar ningún área libre. Esto ya es de uso en área hospitalaria, en situaciones que se está trabajando en contacto directo. La siguiente diapositiva. Hay maneras de combate, o de ayudar a disminuir el riesgo. Estas maneras van a ser mediante el agua y jabón, mediante compuestos clorados. Los compuestos clorados son lavandina, el DG6, detergentes también podemos hacer. Entre estos detergentes y los clorados, y no lo estoy mencionando aparte. La oxigenada, pero no se usa. No estamos usando ni en hospitales, ni en otros ambientes. Pero aquí lo mencionan. Debido a que estos agentes van a ir a la estructura del virus, como lo tenemos al lado izquierdo. Van a ir a combatir los componentes clorados, prácticamente van disolviendo su envoltura. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí vamos a poder ver. Por favor. Aquí podemos ver cómo el jabón va destruyendo la envoltura que tiene el coronavirus. Recuerden que es una capa fosfolipídica, lipídica, ¿no? Entonces, los jabones ¿qué hacen? Destruyen la grasa, ¿no? Van destruyendo la parte de los lípidos. Entonces, hacen eso. Van destruyendo su envoltura. Por tanto, el RN, el virus que está dentro de este, queda libre y expuesto al intemperie. Por lo tanto, se puede decir que el lavado de manos es una de las medidas más recomendadas. Ahora, han habido también algunas teorías de que había factores protectores, como la temperatura, el clima. climas cálidos había un factor protector. Sin embargo, se ha visto que en sectores que son a nivel del mar bastante cálidos, ha habido un número mayor incluso de infectados. Después de eso, dijeron que la altura también era un factor protector, basados en los rayos ultravioleta que iban destruyendo. Sin embargo, todavía está sujeto a estudio y a controversia estas teorías, estas hipótesis. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, esto es más o menos para que vayan viendo, visualizando cómo se produce las curvas epidémicas. En la parte celeste, notan que tiene una punta mucho más marcada, está más elevada. La parte elevada significa que está en la cúspide la infección. La transmisión está con los casos más altos en su cúspide y puede que haya rebasado los sistemas de salud. Cuando esta curva va descendiendo, se puede decir que ya se está logrando contener. En estos puntos de este gráfico se toman distintas acciones. entonces, aquí es donde se puede ver si la cuarentena puede seguir, si puede ser flexible o si no puede ser flexible. Cosa de que prefiero no mencionar porque esto es nuestras autoridades son las que toman sus decisiones. Claro que están asesoradas por personas que tienen conocimiento de eso, pero ellos son los encargados de tomar las decisiones. Y en la parte de abajo, la franja roja, es cuando se está controlando, se está controlando esta enfermedad. No hay una curva marcada muy alta, se está sosteniendo en torno a la capacidad hospitalaria del sistema de salud que se está pudiendo atender. Hacer la cuarentena, mantener el aislamiento social, nos va a proteger, la infección va a seguir, pero al menos vamos a evitar de que colapse. Puede ser que nos vayamos enfermando en un tiempo más prolongado para que el sistema de salud pueda abastecer esa necesidad. Basado en epidemias anteriores, han tardado alrededor de las que les he mostrado del coronavirus, no me refiero a eso, sino me refiero a la peste negra, me refiero a la gripe española, que han sido pandemias también bastante mortales. Han durado alrededor de 6 a 10 años y en el transcurso de todos estos años han originado alrededor de 30 millones de muertes. Con esto quiero ir a que tenemos que ser conscientes y saber que esta infección no se va a ir. Vamos a seguir con esto. Tenemos que sacar lo positivo, adquirir los buenos hábitos, lo bueno que nos está dejando al margen de todo, lo positivo, los cambios de hábito, lavado frecuente, distanciamiento, uso de barbijo, la educación, incluso ya temas mucho más familiares, de poder valorar mucho más nuestro entorno y dejar las cosas banales tal vez secundariamente. Aprovechemos esto y les doy muchas gracias, creo que no hay ninguna otra diapositiva, les agradezco y espero que haya sido de utilidad esta charla. como verán la exposición del doctor ya ha terminado y se le agradece bastante doctor por el hecho de que se ha brindado su tiempo para colaborarnos en esto que nos interesa bastante, no solamente a los que están en el área de salud. y bueno antes de terminar y lo demás vamos a empezar con lo que son las rondas de preguntas lo cual tiene bastantes doctores. Bueno, de Lini y Lini Ana dice buenas noches mi pregunta es la siguiente ¿cómo están realizando las validaciones para los kits de serología y PCR? doctor creo que el doctor está que han buscado de todas maneras a los demás les agradezco por haber asistido a lo que es la a este taller este tercer taller que les hemos brindado y bueno el doctor ya volvió y como le decía doctor una de las preguntas es ¿cómo se están realizando las validaciones para los kits de serología y PCR? ¿me reiteras? perdón está un poco entrecortado claro ¿cómo se están realizando las validaciones para los kits de serología y PCR? bueno lo que se está utilizando es PCR es el gold standard y lo que se está haciendo en nuestra población es lo único que se está utilizando lo que se hace tenemos lastimosamente limitación en insumos entonces las pruebas no se puede realizar a la población en general entonces si el caso es sospechoso e ingresa dentro de ese concepto como caso sospechoso porque tenemos una catalogación de casos sospechosos se le realiza la prueba del PCR y esta prueba del PCR va al laboratorio correspondiente hay laboratorios en nuestra ciudad que son privados y también de institución pública está bien bueno la segunda pregunta es de Luis Figueroa en la cual dice ¿qué nos puede decir acerca de los primeros estudios que indican que al parecer SARS también puede ser transmitido por el fluido seminal? es cierto bueno de transmisión no podría decir exactamente pero bioquímicamente los laboratorios han identificado que hay el virus en materiales de desecho con eso me refiero que hay en materia fecal hay en la orina hay en el semen entonces no es algo que no pueda suceder porque si se identifica al virus entonces podría ser transmisible y por eso es que el manejo de estos materiales debe ser con suma cautela añadiendo perdón a esta parte también está sujeto de estudio la transmisión por la leche materna y que puede haber una transmisión vertical hay estudios en el cual se han identificado en neonatos pero todavía es sujeto de estudio está bien doctor bueno la siguiente pregunta es ¿qué tan seguras son las pruebas rápidas? de Rosy Judith como todo en la vida tienen un margen tienen un porcentaje absolutamente no hay nada 100% seguro sin embargo podemos decir que su sensibilidad y especificidad que es lo que a nosotros con esos parámetros nos guiamos y esa prueba realmente es útil son bastante altas son mayores al 96% por tanto se les está empleando es el gol de estándar para identificar está bien bueno la segunda otra pregunta es de Ana Lini que dice ¿cuánta es la posibilidad con que una prueba de isopato faríngeo arroje resultados falsos negativos en pruebas de PCR? como habíamos hablado del margen de seguridad sensibilidad y especificidad es de un 96% para arriba nos quedaría el restante 4% para tener resultados falsos negativos está bien doctor bueno José Alfredo González Ortiz pregunta ¿por qué el SARS-CoV-2 tiene mayor afinidad por los receptores ECA2 del tejido pulmonar y menor por estos mismos receptores pero ubicados en otro tejido endotelio o riñones? el el hecho es debido a la anatomía nosotros tenemos primero en la región facial las cavidades cavidades nasales cavidad oral que anatómicamente son una mucosa una cavidad por la cual ingresan entonces como los receptores más próximos están en los en los pulmones entonces la misma anatomía es la que nos da esa predisposición siendo el primer lugar ahora de ahí cuando hay una viremia sistémica puede ir a cualquier otro órgano pero ese sería el motivo principal está bien gracias otra pregunta es de Luis Figueroa dice de acuerdo a los nuevos avances de información ¿qué alteraciones cardíacas se puede dar con este virus? en la parte de cardiología se ha visto un sinfín de estudios recordemos que el corazón también tiene receptores ECA2 aparte del tener receptores ECA2 que pueden lastimar el mismo miocardio el sistema vascular del corazón por el mecanismo que ya conocemos pueden formar trombos estos trombos pueden producir infartos obstrucciones parciales totales también se han asociado arritmias a estos trastornos al coronavirus y un sinfín de otros trastornos cardíacos bueno Jonathan Fernández pregunta buenas noches que nos puede decir sobre el tratamiento con el plasma de pacientes recuperados buena pregunta y en realidad ha habido mucha polémica en esto del tratamiento porque inicialmente decían no usar ibuprofeno porque causaba mayor mortalidad estábamos con cloroquina hidrocloroquina remdemivir un sinfín de medicamentos que no han sido aclarados han tenido un uso y se los ha usado de hecho porque anteriormente en las pandemias que ocurrieron por coronavirus por el SARS-CoV el MERS-CoV lo utilizaron y creyeron que daba resultados entonces por ese motivo se lo ha ido implementando a los protocolos que muchos sí parecían tener pero no había nada esclarecido y el tema del plasma hiperinmune es algo que se podría decir que está más acercado es más próximo a tener la razón sin embargo la tener la disponibilidad de esto es demasiado difícil uno porque no abastece todos los requerimientos el proceso también conlleva filtros especiales es una máquina especial entonces es bastante caro en cantidad también es mucho más reducida pero sin embargo ha habido buenos resultados y también hay bastante respaldo bibliográfico respaldo de investigaciones etcétera está bien doctor bueno la siguiente pregunta es ¿a qué se debe que los pacientes pediátricos la sintomatología y en general las complicaciones sea menos grave que en el resto de la población afectada? bueno hay teorías porque de la misma manera que el resto de las preguntas al ser una enfermedad nueva estamos conociendo al virus lo bueno es de que cada día hay avance y lo que le han atribuido a que un niño pueda tener menos predisposición es debido a que en la parte de los receptores ECA2 tienen menor cantidad o sea tienen menor cantidad de estos receptores por tanto el virus tiene menos puertas para entrar aparte de eso ellos tienen más una hemoglobina del tipo F la hemoglobina del tipo F no es tan afectada por el virus como la hemoglobina del tipo beta que la hemoglobina del tipo beta hay predominantemente en personas adultas el inductor es